Anoche se terminaron ese trabajo que era imprescindible de la instalación de esa válvula para que no saliera caudal al mar y a partir de ya del domingo empezarán a entrar buzos para valorar los difusores y empezar los trabajos de arreglo, de reparación de la rotura de manera definitiva.